El 8 Junta, 10 Tapia, 11 La Torre, serán delanteros 7 Graciani, 9 Batistuta, en la mitad de la cancha 5 Estrada, 11 Zapata, 15 Borrell y 9 Overti, ahí está el sur de Overti para dar al Uruguayo la silba, arriba el telón, la bombonera. La Torre, llega a la Torre, llega a la Torre, llega a la Torre, lo toma Estrada, ahí una fracción otra vez y se daba, y esta fusa, Verti, Verti en el centro, no puede silbar y vención, cerraba Rabine y la pelota quedará en poder de Carlos Navarro Montoya, Zapata que amaga, Zapata que coloca al centro, la bajoda ha sido espectacular, Navarro Montoya, Simón, La tiene River, atención, Da Silva, fenomenal lo que hizo Da Silva, Da Silva le hizo un cañón terrible, Da Silva, atención Verti le pegó mal, cabecido, gol, gol, Da River, Borrelli, gol, Da River, Jota, Jota, Borrelli de cabeza, River 1, Bocasero, Borrelli, hay que sacarse el sombrero por esta sucesión de jugadas que hicieron los de River. Las puntas, por los dos sectores donde marcan esta fusa, ahí Rabina, está su negocio, River es más que Boca, está justificando esta diferencia. Se viene Silvani, atención, se viene Silvani, Silvani, y Rabina, ya la pelota en el área, Jota, Jota, Borrelli, saltó Zapata, solito, gol, 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 River, Gustavo Zapata de cabeza, River 2. Algo que nadie esperaba, seguramente. Sigue Lido Boca, que pierde 2 a 0 en su cancha, la torre. Zapata para recuperar, Zapata para lanzar, Graciani para bajar, la torre para meterla, y para cerrar Taylor, después AstraZeneca. Llegar al área de River, es sorprendente como está manejando hasta ahora River el partido. Carlitos Tapia, hay infracción, Juan Ernesto Simón que quiere llegar, la torre que la va a buscar, lo tiene a la derecha, Graciani. Graciani, que está jugando por el medio de la torre para no encerrar a su compañero, la torre, llega Junta vacío, la jugó bien para Graciani, hay posición adelantada, decía Bava, tiro libre, indirecto. Lo que lo marca es Zapata, Tapia, a ver qué hace la torre, lo baja la torre, Jota, Jota, Borrelli, tiro libre, Rabina, todo en campo de Boca, lo de Boca es lento por ahora, denunciado. La torre, se va la torre, la torre que lo supera también a Carlos Enrique, pasó entre tres, muy rápido, lo tiene a Villarreal para tocársela, y lo tendrá que variar al otro lado. Está Junta, la torre la juega al medio para Tapia, la disputa también está vacía para marcar. En la raya del arco está, le quedó a la torre, le pegó. Gol, gol de Boca, Diego, la torre, Ríos, Boca a uno, la torre. Allí está el tiro de esquina de Tapia con zurda. Tapia, Teide para River, la parada del techo de Silvani, lo deja por el camino a Rabina, lo van a bajar, tiro libre. Está levemente inclinado, pasó Aldo que la mete, Junta que acomoda, cabeció Taylor. Había infracción, porque su equipo Boca pierde 2 a 1, Passet, como último nombre está cerrando Simón. Le gana a Da Silva, atención Da Silva, se va arriba por el tercero, pegó a Da Silva, Navarro Montoya, cobró penal. Cobró penal, va, va. Allí está la jugada, gana Da Silva con la cabeza, va a cruzarlo Rabina. Rabina se tira, le pega a la pelota, no hay infracción. Rabina va a la pelota, el hombre de River cae, no hubo falta. Se acomoda la pelota, JJ Borrelli, atención River puede aumentar. Borrelli que llega, Borrelli que le pega, ¡gooool! De River, JJ Borrelli, de penal, River 3, Boca 1. Se pegó muy bien Borrelli con pierna derecha. Villarreal, Junta que la gana Villarreal, Tapia, Astrada, que traba fuerte con Tapia. Se le van encima los jugadores de Boca, me parece que sacó la roca. Nada ha amonestado Leonardo Astrada por dos faltas, trabó fuerte, el juez interpretó que con mala intención y se va expulsado el número 5 de River que había cumplido un buen trabajo. A Junta, la jugada para Graciela, le quedó a la torre, ahí está, le quedó a la torre, lo puede darle. Y Coca ha cumplido un buen trabajo marcando a Batistuta. Sigue la torre, buena chilena, lo buscaba Graciela, lo hace y va de sacusta. La torre, que se ha movido bien por ese sector en Boca, la torre de primera. Tiene el descuento, pierde 3 a 1 la torre. De derecha a izquierda y lo aplauden los hinchas de Boca. Claro, es el mejor jugador de Boca, sin ninguna duda la torre. Es la carta diferente que tiene Boca en ese encuentro, Diego de la torre. Villarreal que recupera para Boca, se viene la torre, atención, la esperanza y la carta de Boca, la torre combina. Hasta allí llegó Borrelli. Detrás está Zapata por las dudas, se la entregó bien a la torre, atención, la torre con 1, atención, la torre con 2. Pero hay posición adelantada, correcta, cobrada por Crespi. La posición de Villarreal, se viene Boca. La torre, un toque para Carlos Tapia, su socio. A ver si llega la torre, el que lo viene a marcar es Taylor, la torre. Le amaga la torre a Taylor, es muy alto, es muy largo, se la toca. Real, por la derecha está Gracián y allí está Diego, la torre. Lo empuja a Berti, tiro libre. Tapia, la torre, atención, la torre. Final de los 45 iniciales en la bombonera. Es todavía un poco lento lo de Boca, Rabina, la torre. River tiene 10, penetrar, Boca. Villarreal, la torre de primera, Tapia. Para Gracián, atención, la chimena de Coquina. La tarea de Silvani, incansable, picando siempre todo el partido. El chico de River. Había infracción del loco Enrique contra la torre, protestada por el propio Enrique. A Tapia, le pegó Tapia de zurda. A besazo, gol. Gol de Boca. La chica de cabeza, River 3. Boca 2, la chica. La chica de Boca, la torre. Por la derecha está esta chica. Se viene Boca. Ahí infracción. De Batistuta, cobraba, va. A ver qué hace Tapia. Lo buscaba Marquezini. Y pase. Cabeceaba Batistuta. Desde la mitad, decía atrás River, que gana 3 a 2. Diego La Torre, que hace algunos minutos no lo nombrábamos. La torre por uno. Levantó más arriba la pierna que da Silva. Se viene Víctor Hugo. Marquezini. Marquezini con la torre. Atención. Marquezini, atención, está el tercero. Marquezini, Marquezini. Y gol. ¡Gol! 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 La torre de Boca, listo de Hugo. Marquezini va para 3. River 3. Marquezini. Qué bonazo, eh. Qué jugada la de Marquezini. Hace, gambetea la torre electrón en el pase justo. Llega Marquezini. Domina con derecha. Le ha permitido dar vuelta, nivelarlo. Llegar con riesgo varias veces. Mientras los jugadores de River protestan. Está Basualdo reclamándole a Juan Bava. Pero todavía faltan más de 18 minutos para el final. Boca empató. A puro coraje. Se viene junto. Quiere el cuarto. Boca. Pico. Lo marca Basualdo. No es un pico. 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 Checazo Marquezini para empatar. Zapata. El pecho de Villarreal. Se agranda Boca. Villarreal. No hay infracción. La torre que gana. A ver si llega la torre. Sigue la torre. No se le fue. La torre que pasa entre dos. Enrique que lo quiere voltear. Gritan los hinchas de Boca. Marquezine que coloca el centro. Pasé. En dos tiempos. Pasé. Firme Coca. El pelotazo es Zapata buscando a Silvani. El que más que es Simón. Atención Silvani. Atención Silvani. Silvani. Lo marca Simón. No se va a tirar seguramente Silvani. Si tenía la pelota en el área solamente con Juan Simón y con Marquezine. Y viene Blas Junta. El guerrero de Boca. La torre. Pico por la izquierda. Siempre libre. El partido es de Boca en este segundo tiempo. Es un plano inclinado hacia el arco de Pasete. Al tiro libre. Muy peligroso para Boca. La pelota seguramente va a caer en el área de River. La jugaron corta con la torre. Dice que no había dado la orden Bama y por eso la pelota ahora sí va a caer en el área de River. La pelota se la cedía a Gutiérrez en el pecho de Silvani. Le pegó Navarro Montoya. Bien. Villarreal. La torre. Atención. La torre. La torre. Lo dejó en el camino a Taire. Lo dejó en el camino a Coca. La torre. Está bien parado. Vasualdo. Recupera Pico para Boca. Atención. Saca desde el fondo Coca. Atención. Ya no se fue el peligro. La pelota rebota en Coca. Tiro de esquina. Villarreal. Boca avanza. Villarreal recibe Tapia. Sigue Villarreal. Atención. Atención. Se viene Batistuta. 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 Vasualdo. Se viene el gol. La torre. ¡Viva Boca! ¡Viva Boca! ¡La torre! Boca 4. River 3. ¡La torre! fíjese el rechazo allí le va a pegar un golazo del mejor jugador de boca la torre un partido la torre el mejor de la cancha gana boca 4 a 3 y es festejo y está caído un hombre que se revuelca la torre a ver qué pasó con la torre que le pide a los jugadores de River que se alejen pide que se levante lo va a amonestar a la torre por simulación de falta la garra del brazo Batistuta Borromontulla que le pega bien damas y caballeros ha ganado boca en la bombonera 2 de la torre fue expulsado en el primer tiempo Leonardo Strava ganó boca lo va a amonestar a la torre y lo va a ganar